¿Queréis cantar? Camina despacito que las prisas no son buenas En su rastro dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales sueñan Él también quiso ser niño pero le pilló la piel Soy un adicto marinero cuando quiste a la sirena De esas que dicen que quiero sigo en la cartera llena Escogiste a la más guapa y a los amigos de ella Si sabes cómo ha venido te ha cogido la tormenta Soy un álbum cruel, soy un adicto marinero Pero el día de a tus lados pareció olvidar a sus hí vehicles La verdad no fue difícil cuando conocí a Mariela Yo tenía dos ojos verdes y un enunciante en la piel Cualquier mujería no te arrima esa rama buena ¡Vámonos! ¡Soldadito marinero! ¡No nos diste a la sierra! De esas que dicen que no he sido en la caja de Mariela Escoviste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cumplido la tormenta Te ha puesto un invierno malo Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Te ha puesto un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Te ha puesto un invierno malo Te ha puesto un invierno malo Después de un invierno malo Te ha puesto 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 un invierno malo Si pudiera devolver la paz que me quede, no dudaría, no dudaría por ver a reír. Si pudiera cantar, escuchando, yo oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría por ver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Dame un poco de volumen aquí dentro. ¿Qué os pasa ahí en esas tibes? Arriba Fue en un pueblo comado Una noche después de un concierto Tú gritabas detrás De la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y llego como cubata Con una condición que me despeza abierto el cuatón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de todo el auditorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi auditorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu telón y mi espada Dibujo un corazón Y mi mano lenta respondía Donde hay debajo de tu farla Caminito al hostal Nos besamos En cada palola Era un pueblo comando Era un pueblo comado Yo quería hacerme el constituyente Y no quería hacerme sola ¡Vámonos! Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos a las noches Y desnudos a las noches Y nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos a las noches Y nos encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá que volvamos a ver El verano acabó El otoño turno Los que están naciendo en el invierno Y hace un pueblo lanzar Otra vez El verano siguiente Me llevó y al final Del concierto me puse a buscar Tu cara entre la gente Y no allí es quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás De la barra De los tropezados Y en lugar de tu bar Me encontró una suposa Del banco hispanamericano Tu memoria me quedé Apedrado Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestando mientras me posaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba tres copas Y empezó esta canción Y empezó esta canción La noche y la una Y las dos Y las tres Y desnudos a la noche No se controla luna Y desnudos a la noche No se controla luna Y desnudos a la noche No se controla luna Y desnudos a la noche 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 Y desnudos a la noche